¡List! ¡Venga, Luis! ¡Vamos! ¿Crees que esto? ¡Venga, Luis! ¡Vamos! ¡Salida, Luis! ¡Venga, Luis! ¡No punt this, mi señor! ¡Venga, Luis! ¡Venga, Luis! ¡Nay, Luis! ¡Venga, Luis! ¡Venga, amigo! ¡Venga! ¡Venga, Luis! Salido de Yol de Nolvie. ¡Alicamente ofrece 30 quedó wingerir la conducción de asteco. Muyo de núcleo de septiembre.